Una serie de deficiencias que afectan al sistema carcelario fueron detalladas ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea por el viceministro del Interior, Patricio Pazmiño. Los legisladores de oposición al gobierno cuestionaron que la titular de la mencionada cartera estatal, María Paula Romo, no haya acudido personalmente a explicar la problemática de las prisiones declaradas en estado de excepción. La sesión de la Comisión Legislativa de Relaciones Internacionales y Seguridad estaba convocada a las 9 de la mañana, pero la falta de puntualidad de algunos asambleístas la retrasó media hora. Hemos visto que las sesiones no comienzan a la hora que se convoca, y más tratándose de temas tan trascendentes. Entonces, un pedido para que seamos puntuales en el inicio de nuestras sesiones. Al malestar por la impuntualidad se sumó el provocado porque la ministra del Interior, María Paula Romo, que fue llamada a brindar información de la crisis carcelaria suscitada en el país, no acudió, enviando en su representación al viceministro Patricio Pazmiño. Pido que se suspenda este primer punto, para cuando la ministra Romo se digne en prestarle atención a esta Comisión de la Asamblea Nacional. Y hasta tanto se le puede recibir en comisión general al delegado, al viceministro que han enviado. Y con votación eso se aprobó y el delegado de la cartera del Interior compareció en comisión general para hablar de la realidad del sistema carcelario donde en lo que va del año se han registrado un total de 49 muertes, 18 por causa natural, 9 por suicidio, una por homicidio con culpa y 19 asesinatos en actos violentos que han llevado a declarar en estado de excepción a las prisiones. Algunos centros de privación de libertad son lugares improvisados y las infraestructuras construidas son sin pensar en una sostenibilidad. El funcionario indicó que a los grandes centros de reclusión construidos en el anterior gobierno no se les dio mantenimiento preventivo y que más allá de las instalaciones con que cuentan, presentan debilidades para su propósito. Psicólogos, sociólogos, son escasos en los centros. No hay una verdadera rehabilitación social. Además se planteó la necesidad de generar un régimen especial para los centros de reclusión. Para PPL es de difícil adaptabilidad, gente con problemas de drogas, con problemas de alcoholismo o alteraciones de cualquier tipo de orden psicológico. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.